Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Majo y en este videotutorial voy a enseñarles a iniciar la enumeración de sus documentos de Word desde la página que ustedes deseen. Bien, en primer lugar voy a cambiarle el tipo de vista a mi documento para poder ver varias páginas a la vez. Entonces me voy aquí en Vista y en la zona de Zoom vamos a darle clic a este ícono que dice Varias Páginas. Ok, como observan yo tengo aquí un documento el cual tiene 8 hojas y está enumerado desde la primera hoja. Yo lo que deseo es que la enumeración se inicie desde el capítulo 1. Sin embargo, como aprecian, aquí sale la enumeración relativa como 4. Entonces, lo que debemos hacer para poder empezar nuestra enumeración desde el capítulo 1 es insertar un salto de sección en nuestro documento. Así, por ejemplo, si lo que deseo es iniciar la enumeración en el capítulo 1, debo introducir un salto de sección en la hoja previa al capítulo 1, es decir, aquí en el índice de imágenes. Para poder hacerlo, en primer lugar, hay que activar las herramientas de Mostrar Todo para poder ver los párrafos y formatos de signos ocultos. Bien, entonces me coloco en el último párrafo de la hoja previa desde la cual quiero iniciar la enumeración, aquí, y me voy acá a disposición. En Configurar Página, vamos a darle clic aquí donde dice Saltos y vamos a darle clic aquí en Página Siguiente. Esto se corrió, me subo el párrafo y ya está. Como aprecian, han salido dos líneas punteadas, ¿no? Esto significa que ya hemos agregado el salto de sección. Como ya lo hemos hecho, entonces vamos a desactivar nuevamente el Mostrar Todo. Y para poder comprobar que hemos seccionado nuestro documento, voy a darle clic aquí en la zona de los pies de página. Y como aprecian, desde el salto de sección hacia arriba nos aparece sección 1. Y desde el salto de sección hacia abajo ya vendría la sección 2. Ok, entonces, para poder iniciar nuestra enumeración desde la sección 2, me coloco en la enumeración de la sección 2. Ok, y como aprecian en las herramientas de encabezado y pie de página, ya se encuentra activado este ícono que dice Vincular al anterior. Entonces, lo primero que hay que hacer es desactivarlo. Dándole clic, ya hemos desactivado la vinculación de la sección 1 con la sección 2. Una vez que ya hemos hecho, entonces simplemente seguimos aquí en la enumeración de la sección 2 y nos vamos al número de página. Le damos clic aquí en formato del número de página. Y vamos a dejar esto. Y aquí en enumeración de páginas, como aprecian, está activado Continuar desde la sección anterior. Por eso es que inicia en 4. Sin embargo, ahora vamos a configurarlo para que inicie desde 1. Iniciar en 1. Le damos clic en Aceptar. Y como aprecian, ya hemos empezado la enumeración desde el capítulo 1. Cerramos las herramientas de encabezado y pie de página y ya está. Si ustedes desean, pueden configurar la enumeración de la sección 1 de una forma diferente. Por ejemplo, poniéndola en números romanos. Sin embargo, en este caso simplemente vamos a eliminarla. Para eliminar la enumeración de la sección 1, nuevamente le doy clic aquí a la zona de los pies de página, en donde está mi enumeración. Y dado que ya se encuentran desvinculadas la sección 1 y la sección 2, simplemente me ubico y le doy clic aquí en Número de Página y le doy clic aquí donde dice Quitar Números de Página. Y ya está. Cerramos. Y como aprecian, ya está la sección 1 sin enumeración. Y la sección 2 ya inicia desde 1. Y listo. Esa es la forma de iniciar la enumeración desde la hoja que ustedes deseen, insertando un salto de sección en la hoja previa. Ok. Ahora supongamos que ustedes tienen más de una sección en su documento. Por ejemplo, voy a agregar otra sección aquí. Disposición, saltos, página siguiente. Se corre esto. Lo subo. Ya. Desactivo el mostrar todo. Como aprecian, vamos a darle clic aquí en la zona de los pies de página. Aquí nos sale desde el salto hacia arriba, sigue siendo la sección 2. Y desde el salto hacia abajo ya es una nueva sección. Entonces, si nos ubicamos en la sección siguiente, nuevamente se encuentra activado el vincular al anterior. Entonces, siempre es preferible quitarle este vínculo para configurar nuestros encabezados y pie de página de cada sección de la forma que mejor nos convenga. Ok. Entonces, nuevamente lo voy a desactivar. Sin embargo, la enumeración, aquí sí quiero que continúe desde la sección 2. Quiero que esto sea 4 y no 1. Entonces, en este caso, si nuevamente iría a número de página, formato del número de página. Y aquí sí ya le damos clic aquí donde dice Continuar desde la sección anterior. Y le damos clic en Aceptar y ya está. Esto se los muestro por si tuviesen más secciones en su documento para que vean cómo es que se continúa la enumeración. Y de la misma forma, ustedes podrían configurar diferente enumeración para cada uno de sus capítulos. Cada capítulo podrían reiniciarlo en uno y eso, bueno, ya va a depender de la forma en la que ustedes quieran configurar su documento. Algo importante que deben saber también es, por ejemplo, cómo eliminamos los saltos de secciones que hemos introducido por si nos equivocamos. Entonces, es muy fácil, es nuevamente en inicio, siempre activen el mostrar todo para poder ver los formatos ocultos. Y como aprecian, estas rayitas punteadas son los saltos de sección. Para eliminarlos, simplemente nos ubicamos en el párrafo y le damos clic a Suprimir y ya está. Y como aprecian, vamos a darle clic a las herramientas del pie de página. Ya nos sale todo sección 2. Como aprecian nuevamente, se ha considerado la sección 1 como enumerada porque está iniciando en 4. Entonces, hay que simplemente en número de página, vamos al formato de número de página, hay que darle clic aquí en iniciar y en aceptar y ya está. Bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya sido útil. Escríbame en los comentarios si tienen alguna duda y no olviden de suscribirse al canal para mayor contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!